¿Cuál fue la mejor época del Bejorg? ¿Cuál fue la mejor época del Bejorg? ¿Cuál fue la mejor época del Bejorg? Del 80 al 90. Estaban mis idios. Yo soñaba alguna vez jugar con ellos. Estaban los Girardo González, los Uquiola, los Rogelio García, los Nen, Cheito Rodríguez, los Antonio Muñoz. Para mí la mejor. ¿Tampa o Villar de Río? Para Capitán de Mongolia, Villar de Río. ¿Padilla o Villar? Maravilla, Padilla. ¿Por qué Padilla? Maravilla, porque lo tenía todo. Jugó en un equipo que no era fácil jugar. Hizo diez años o doce el equipo nacional, con merecimiento propio. Y pienso que Padilla. ¿El equipo preferido en la MLB cuál es? Yo, Yankees. Por el Duque, principalmente. Contreras también pasó por él. Recientemente creaste una polémica en las redes sociales. Dijiste que Urrutia no era MLB. ¿Qué crees de la polémica? ¿Es Urrutia MLB? Si le daban el grado y cuando el lío el problema es eso, es firmar. Si lo firman y le dan la oportunidad siguen al aumento. ¿Urrutia o de Valle? La misma que jugué yo, porque yo no jugué mal. Si tuvieras que hacer un equipo cubano, ¿Cuál sería tu ley no? Cualquier protero, cualquier época, MSB, seleccional, que tú quieras. Juanito Castro Esqueche. Primera, Pito Obreo. Segunda, Antonio Pacheco. En el Sciol, Toñi. En tercera, Linares. En el left pickpock, Ayotan Álvarez. En el cente, al loco, Víctor Mueza. En el Rey Casanova. Y el signado, Tulio. El derecho, el Duque Hernando. Y el surdo, Chámar. Si en tu mano estarías arreglar la Serie Nacional en Cuba, el B-Gol en Cuba, ¿qué tú harías? Primeramente, si se diera la posibilidad y se caiera el sistema ese, toda la secundaria que están acá a perder y todo eso, se las dedicaría a cada organización de Grandes Ligas, que pusieran un campo de entrenamiento ahí. Para todo el talento que sale de Cuba, que tú sabes que hay talento, los que no lo vean madurar, como se puede decir. Ya, cambiaba todo eso. Las 30 organizaciones como están en dominio. Una última pregunta, sería la novena. ¿Qué crees de la Federación Nueva que salió ahora? La Federación es muy buena. Muy buena la idea. El digo es que tengan la ayuda económica. Tenga alguien como Halay, el del Inter de Miami, los Marcanosa. Puedan ayuden en eso, porque tienen bastante dinero. Esto va para los Marcanosa. Ayudan, que solo los Messi. Ayudan ahí para ver si... Para que salga adelante. Yo pienso que todos los peloteros van a querer cubar. El equipo de aquí, de la Federación. No hay de los anteriores, que estuvieron en los equipos anteriores, famosos Team Haceres. Que ya se queden allá. Hay jugadores, como Moncada, Luis Robles. Sobran jugadores de cuadro bastante. Si no quieren estar, le harías tú la oportunidad. Claro que sí. Siempre. No. 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 No.